Cuando se quiere como te quise Tanta encierta herida que me abriste Vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Fue esta alegría que fue en mi vida Y despido en la noche yo no encuentro calma Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Esta ansioline, presionera, 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 presionera Vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye, presionera, aunque yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Vuelto a amarte y recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Fue esta alegría que fue en mi vida Fue esta alegría que fue en mi vida Voy a traicionar a que yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar a que yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar a que yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionar a que yo muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma